Hola compañeros y compañeras del canal, ¿qué tal estáis? ¿Os acordáis que otro día saqué un vídeo sobre el cartel? Ahí lo tenéis, que se cayó. Bien, pues han pasado hace unos días, hace poco, y bueno, han venido y lo han reparado. Fijaros que han cambiado ya el perfil, este perfil de aquí ya lo han cambiado, y lo que han hecho para mejorar la estabilidad contra el viento, han puesto otro perfil ahí, de manera que hace con especie como de apeo, ¿no? Y lo han soldado, fijaros que el galvanizado, el IKSMB se va a acordar bien de este tema. Parte de ese perfil lo han soldado a ese pequeño pie de enano de cimentación. Con lo que, bueno, si ya comentábamos otro día que había que calcularlo y verlo, bueno, pues parece que aquí a mí me da la impresión que ha sido un poco improvisación, ¿no? Bueno, fijaros allí, la soldadura, y que sabe más de este tema, entonces nos podrá decir en los comentarios si se atreve a escribir, si eso está bien o mal. A mí, personalmente, no me gusta ni un pelo, pero bueno. Entonces, pues bueno, saqué vosotros mismos las conclusiones, simplemente comentaros que han corregido el problema, esa solución, a mí personalmente, me parece que ha sido un poco a golpe de remo, y bueno, vosotros veréis si esto que se ha hecho es suficiente o no, por si acaso viene otro día con 5 km por hora. Bueno, desde aquí os mando un fuerte abrazo y un saludo, y hasta el próximo vídeo, chicos. ¡Hasta luego!